y bueno estamos buscando posición ya para sacarle las fotos que tiene que sacar el autógrafo ahorita pues ya somos los últimos ya que nos toca para terminar ya alguien que me venga no sé cómo se va a poner va, ayúdete un pasito para tu izquierda ¿qué no da? eso de caer a la izquierda mira pues cuando yo te diga tu izquierda es exactamente tu izquierda, es para allá y si quiero tu derecha es para allá, ahí está va ahorita le va a ser hijo de que se ría mira pues siempre que yo te diga tu izquierda es de tu lado no vayas a pensar que tu izquierda es de mi izquierda entonces ahí ya estás bien va ahora tu manita derecha ponela acá ahí y vas a girar tu rostro viendo como para allá pero como viendo un poquito más al cien ahí ¿y otra mano? ahí es donde la detenías, ahí estaba bien ¿no cierra los ojos? no, sin cierra los ojos una, dos y tres todo está bien una, dos y tres ahí mismo donde estás, ahora haces mímica tienes tu mano acá, ahora solo haces tu rostro para abajo, para allá para allá no, para allá no, no, ahí estaba bien no, para acá de hecho no, esto como se mira antes para acá ahí, ahí está ahí está perfecto cierre los ojos cierre bien así como te dije quédate ahí quédate ahí una, dos y tres una, dos y tres Listo, una, dos, y, perfecto. Ay, qué lindo está eso. Te envidio porque... Aquí, así. Con esta, con el índice, aquí, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí está, beautiful. Perfecto, ahí está. Ahí está. Bien, mami. Ahora inclina tu rostro, pero para el otro lado, en la misma posición, pero para allá. Mejor cambiemos de mano, o sea, tu rostro está bien. Ahora la mano, la izquierda, la que va a quedar aquí. Y tu lado derecho, ahora levanta tu rostro, más. ¿Es así bien? Así. Mira la caída de los dedos, es así natural. Ahí estás. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No te vas a mover. Yo voy a ayudarte, mi hija. Cogí a mí. No te voy a poner fe. Aquí. Ahí, ¿dónde está? Quédate ahí, por favor. Ay, captura la hormiguita ahí. Una, dos, y... Quédate ahí, quédate ahí, no te vas a mover. Una, dos, y... ¿Quiero? Ay, qué bonita. Sí. Una, dos, y... Una, dos, y... Una, dos, y... Mira. Estás bella, mi hija. Qué bonita, Jair. Están bien, y... Ah, cae más con los chavales. Mira, ¿sabes por qué te motivé? Mira cómo te miras. O sea, es que... Decirle que levantes las manos a tu camina. Dice que levantes las manos al casino. No, mira, no, lo que voy a hacer es detenerme aquí. ¿Por qué me lo hace caso? Te voy a llevar. Como tú tienes coronita, usa tus manos para ponerlas acá, ¿va? Ajá, detenerme. Ajá, ahí. Ahí está. Va. Pero ahora, pero ahora se te para allá, y yo me voy a correr para allá para que salgan más. Yo también he hecho una. Bueno, así como ven, amigos, pues aquí, Ney, le sacamos las fotos. ¿Qué son las fotos para el examen de Yasin? Pues ahí está el fotógrafo. Él va a calificar las fotos para la mejor y la mejor posición que ella se ponga. Ajá, ajá, ajá. Sí, lo que te había dicho es poner tus mamitas ahí, pero esta sí es totalmente recta. Ponte recta así, como te veo, frente a mí. Ahí, ajá, ahí. Y la coronita la agarrás así, como sutil. Es casi como que con la punta de los dedos. Ajá. Acá. Y ponete recta. Ajá, ahí. Perfecto. Ahora, rostro recto también hacia mí. Ahí, ahora tus manos, cabal a los lados. Ahí, ahora levanta tu rostro. Ahí. Y ahora poné más recta tu cabeza. Ahí. Ahí. La derecha está bien. Ahora la izquierda, hacerlo un poquito más para abajo. Ahí está. Para abajo. Ahorita son los colores de los dedos. ¿Abrí un poco tu boca? ¿Abrí un poco tu boca? Sí, sí. Ahí. bueno ya falta poco para terminar la exposición de fotos la verdad es que ahorita le están haciendo otro arreglo de las salas y luego para ir terminando lo que es ya la exposición de fotos para que se le va a quedar asimilante La gente se agarra esta vez. Si perdiste como esta. Solamente que de hablar los hierros que quita la verdad. ¿Verdad? Se debe de un cuidado. 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 Hay un lado. Que se va a la parte por este. Que se debe de un cuidado. ¿Esta? Si. ¿Ahí? Ajá. Ahorita todavía no te vas a volver. O sea. Bueno. Ahí están. Estamos dando las demás fotos. Ahí donde estás. Lo que voy a necesitar. Es que te voltees. Hacia tu derecha. Y en otra. Puedes hacer. Esto. Sí. pero la otra mano y con la mano derecha la bajas aca pero haces como que fuera un movimiento de baile primero la que te digo es que simplemente volteas a alguien y luego hacemos eso no te digo eh no te digo es que se normales no te digo eso no te digo eh no te digo que se que te digo hay muchos otros donde te lo lleves tú, para que te digo no te digo que es una naturaleza tu pues tal vez chiquita tu brocha para los ojos esta maquiando las cejas asi era difuminando el esta haciendo mas naturales las cejas esto no es el puerto esta maquiando las cejas si no hay o pirinda o semen No, no, o se ven o viril. O se ven o viril. O se ven o viril. Voy a abrir si lo se ven. ¡Vamos! 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 Parece todo ese color. Así ven. ¿Por qué? ¿Cuáles son tres? Ya no... ¿Il lo vieras? ¿El quinto oวย ADV? ¿El que tiempados exact sera Bur吉? ¿Los dios oة? voy a comer un rico taco de este que está haciendo el chavo taco al pastor pedillo y ustedes? yo taco de res yo quiero saber que son las chumaditas aquí, aquí están allá son como churros allá lo que tengo duda yo quiero que venden me voy a echar mi taco aquí allá siempre como que venden chuchitos a todos me voy a comer mi taco y me voy a echar mi atolito de elote no sé de qué vacacionando ya miren aquí estamos tomando un arroz con leche y unos no sé como se le llaman estas cosas pero ya si se lo va a comer ahorita ¿no te gustó? estas son como torrejas ¿es nunca ha probado las torrejas? no las torrejas lo hacen de harina y pan bueno así como lo ven aquí salimos de de hacer la exhibición de fotos entonces ya si nos dio hambre y venimos aquí a comer porque la verdad que si teníamos un gran hambre los demás el pollo fueron a comer hasta allá la novia como lo pueden ver aquí hay bastante venta lo que es chuchitos tacos y cualquier cosita así que no sea de comida porque comida no vende comida solo que son panes y todo eso pero no comida comida solamente en los todos los restaurantes bueno así como lo ven amigos ahorita vamos de camino pues estamos disfrutando de un ator y unos tacos y luego vamos a llegar a casa bueno ya nos vamos a ir porque y a estar ahí aquí es saludable